Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión les traigo el día 3 y el día 4 de Tiempos Modernos y pues vamos para allá Pues vamos a ver que tal sale Día 3 Tiempos Modernos Plantas Contra Zumbis 2 Violeta Reductora Tiene un buen nombre, usuario Dave Reduce a los zombies y los debilita Zombis Diminutos Y ya no alcancé a leer lo demás, no sé con qué le di Creo que le di con el dedo sin querer Zombis Diminutos Algo así, decía Mayor Ganancia, algo así Vamos a ver Es día especial Vamos a ver Tiene un seeks Van planamiento por aquí Y un poquito de Electricidad ahí Anda mira nos vamos a ponerte Tipo aquí No fastidies ahí viene el periódico Ahí viene el periódico Vamos a ver chiquito, evidentemente Ahí estamos, dije que sí Aunque este se encabrea Ahí está prendido el periódico, así me gusta Pero tal vez se te ocurra Darme algo más Que me ayude, digo Si se te pone la gana Es que es increíble Cuanto dura el periódico, por favor Miren, miren, miren No, pues que le vamos a hacer Si eso se dio A ver, ¿lo puede empujar? No, ya no, entonces ya podemos colocar esto por aquí Entonces por acá Vamos a ver que tal funciona Ahí estamos, el pianito chiquitito Sí que sí Ahí está, mira las teclas Lo ponemos a ti por aquí Y perfecto, por el momento va todo bien Hemos perdido una cortadora Pero pues nada, hay que preocuparse Me pregunto si el piano todavía puede tirar las plantas Todavía las puede romper No, no lo sé A ti por aquí para que sea una forma de zigzag Y a ti por aquí Ahí estamos, di que sí A ti por acá Un poquito de nutriente por ahí Perfecto Ándale Así me gusta que te pongas cooperando A ti estamos por acá Y a ti por aquí Eso, eso compadre No hay nada que revivir No hay nada que revivir Pues entonces A ti te ponemos por aquí Para que disminuzca A los dos periódicos Que me caen en la maeritita Mejor ni descuento Porque se asustan Ahí estamos Oye, ahí viene uno por el medio Ándale Viene por el medio Ya no tiene un cortadora Y se me armaba la guarda ahí Ah, no le dio el efecto Qué mala onda Tampoco No lo puedo creer Si la puse ahí exactamente A ti por aquí No van a hacer la vida De churitos No, pianistas Pianistas Ahorita que se venga La oleada Masiva Le ponemos un nutriente A la que hace A la que encoge su albis Para evitar este Posibles Desagrados Digo, si me quieres dar otra Que al cabo No estamos viendo Ándale, ándale Aquí te ponen por aquí Y ahora sí estamos ahí Todo chiquito Aquí me gusta Cabe destacar Que estas pantallas Durán una eternidad Una eternidad A ti otra vez por aquí Ya no hace nada Ya no hace nada A ustedes dos por aquí Y además falta El robotito chiquito Ya ven por su lindito Ah, es que se pierde De nada De nada Se pierde con la violeta Una planta más pretenta No me quedaría mal, amigo Digo, si me quieres dar Algo más importante No sé ¿Tú crees que era de tiempo? A ver No te la lleves Ahí estamos Día tres Completado Pues agarramos la bolsita Y vamos al día cuatro De una vez Acuérdense que tenemos Que terminar este mundo Y entre más rápido Mejor A ver qué tal se da Este Creo que con eso Estamos bien A por ellos Venga, venga, venga Que todo salga bien Porque Se pone dificilita la cosa Y en esto Lo voy a empezar A plantar De una forma En la que Se vayan potenciando Más rápido Porque la vez Que utilicé la otra Pensé que Se iba a potenciar Más rápido Pero no es así Vamos a ver Que tal se da Vienen Vienen Todo Cristo De zombiditos Todo Cristo De zombiditos Vale, menos mal Que nuestro amigo Tu que es el de tiempo No, no, no Para nada No, antes de que se la coma No, ay No me dio tiempo No puede ser Es que se tarda En una eternidad En potenciarse Si ahí está En una buena colocación Ahí estamos Así me gusta Un poquito De bocadragón Por aquí Y tú por aquí Tú por aquí Tú por aquí Tú por aquí Y aquí Y estamos bien Ahí estamos Vengan Sumiditos Vengan Vengan A con papá Tómele Ahí Ahí estamos Di que sí Ya tenemos Todas las plantas Potenciadas Eso está muy bien Plantamos Aquí por aquí Aquí por aquí Y por aquí En cuanto caiga La remolacha Le colocaremos Por aquí Toma ya Un poquito De nutrientes Por acá Ahí estamos Ahí la remolachía Toma ya Toma ya Ahí Si le da tiempo De recargar Va a ser Una explosión Bien Toma ya Ahí viene Ahí viene Todo gris Vaya plaga Que tenés En el patio Tú El vecino No te preocupes No te preocupes Que le pongamos Esto A ti por aquí Para que venga No haya problema De hecho vamos a utilizar Un nutriente Por aquí Por aquí Ahí estamos Ya cayó En breve saldrá la uva Vale Habido un problema Ahí Ya le damos A la nuda Ha habido un problema Ahí Toma ya Venga Que bien ha salido Esta pantalla Ninguna cortadora Perdida Y con plantas No muy Este Caras Y la mayoría Deja gratis Y desbloqueamos Ya a Solanasia Creo que se llama así Solanasia Que la podremos Estar utilizando Ya en los siguientes niveles Ya saben Que yo ya las tengo Pero De una manera Que no fue la correcta Tenía las plantas Interminadas Antes de que saliera La beta La APK oficial Y pues ya la vamos A poder utilizar Solanasia O bofetea zombies Con la hoja abierta Ok Y pues esto será Para el día 4 Y día 5 Que serán En el siguiente Gameplay Pasamos a la recta Final del video Y pues ya sabes Si te ha gustado Comenta Comparte Dale like Suscríbete al canal Si aún no lo estás conscrito Comparte el canal Para más gente Que se vaya uniendo A los dineros Y sígueme en una de las 3 redes Que están aquí abajo en la descripción Facebook, Twitter Y Google Plus Cúleta a mi nueva comunidad De Google Plus Esta receta con mis canales Aquí abajo en la descripción Esta la comunidad Solo para amigos Y pues nada Esto es todo Soy tu amigo Y soy John Games Estaba trabajando para ti No me gustan Son until Inbين Se va a olvidar Pero Me gustan No me gustan